El Museo Sumaya Ahora estamos en el Museo Sumaya con mi amigo ¿Qué piensas de este arte? Creo que es tan hermoso, nunca he estado aquí y creo que es increíble ¡Vamos con nosotros! Nos sorprendió encontrar disfrutables obras de Diego Rivera, José Clemente y Tamayo Y de extranjeros como Picasso, Grubens, Da Vinci, Cezanne, entre otros Aquí te dejo prueba del arte que podrás apreciar Eso sí, te advierto que este tiene mejor vida amorosa que tú Espero que seas de esas personas que gozan este tipo de actividades Si no es así, te invito a que lo intentes No importa si sacrificas ese día de reta con los amigos O esa visita al zoológico de Chapultepec para después gozar unas exquisitas tortas de jotes con huevo O en vez de quedarte en casa viendo videos de Minecraft o de la Tigresa del Oriente Ir a los museos es divertido, te dará algo que contar y será una experiencia diferente Como es digno de mención recorrer un museo tan hermoso nos despertó el apetito Así que nos dirigimos a buscar un lugar donde comer en el centro histórico de la Ciudad de México Y de paso recorrer sus transitadas calles llenas de vida Si conoces a un amigo que necesite culturizarse, comparte este video Para poder, para poder, para poder, para poder ¡Gracias!